Voy a instalar un aire acondicionado en la casa contenedor sin tener la más remota idea de cómo hacerlo. Jamás he instalado algo así. Además te diré por qué tú no deberías hacerlo, o dependiendo de la situación en la que estés, por qué sí podrías hacerlo. Pros y contras. Me voy a comprar el aire. He buscado antes en distintas webs y he terminado aquí. Los portátiles es mejor ni mirarlos. Vamos a lo que nos interesa. No sabía que un aire acondicionado era tan caro. Después de ver varios, he elegido este. No es ninguna colaboración, pero me da igual mencionar a la marca o no. No soy de esos que dicen, no, no voy a mencionar la marca porque si no me pagan tal y cual. No, no me importa eso. Ni siquiera sé qué marca es. Skylux, vale. Fantástico. Vamos a lo importante. Es un aire acondicionado split. ¿Qué significa esto? Tenemos aires acondicionados o distintas tecnologías para enfriar la casa. Yo mismo compré el año pasado un aire acondicionado portátil y lo devolví al día siguiente. En este caso instalaremos este split, que significa que se compone de una unidad interior, el evaporador, que es esta bonita que ves dentro de la casa, y una unidad exterior, el condensador, que es la que se ocupa de hacer el trabajo realmente importante. Si quieres saber al detalle cómo funciona un aire acondicionado, te recomiendo que veas este vídeo de aquí, que no es mío, pero lo explica muy bien. Te dejaré enlace al final del vídeo. ¡Sigamos! Esta que hemos adquirido es además inverter, de los más eficientes del mercado. Pero, ¿qué es realmente la tecnología inverter? Este funciona con un compresor que regula la velocidad. Esto evita que arranque y pare continuamente, creando esos picos de consumo, manteniendo una temperatura estable y ahorrando hasta un 40% de energía. Ventajas. Es más silencioso, te aporta más confort ya que la temperatura se mantiene estable, un mayor ahorro en cuanto a energía y alarga la vida útil de tu equipo. Pero hay más. Y es que este también calienta. Y esto es fantástico para el invierno. Comencemos con el montaje. Con el aire acondicionado no vienen ciertos materiales necesarios, como el tubo para conectar las dos unidades, ni los silent blocks, ni cable, etc. Esto lo he comprado aparte. Me lo llevo para adentro. Y la unidad exterior, aquí. Y entrando al contenedor, esta unidad la voy a colocar allí. Sé que lo ideal sería instalarlo en esa zona, para que reparta mejor el aire. Pero no cabe. Y es una estancia tan pequeña que ni siquiera creo que sea necesario preocuparse por eso. Pero tú, ponlo en un lugar donde sepas que va a repartir bien el aire. A ver, comienzo desmontando esto. Sencillo. Dos pestañas abajo y un tornillo arriba. Lo ideal es dejarlo separado mínimamente 15 centímetros del techo. Y a nivel. Bien. Vamos con el material especial de hoy. Para fijarlo en una pared de pladur, yo confío en estos tacos. Cada uno aguanta hasta 30 kilos. Necesitamos esta herramienta para instalarlos. ¡Gracias! 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 Ahora viene el paso jodido. Aquí es cuando vamos a tener problemas. Porque si esto fuera una casa normal, broca de pared, corona, también para pared. Y lo tenemos solucionado. Es relativamente sencillo. Pero después del pladur y después del aislamiento térmico, nos vamos a encontrar con el acero corrugado del contenedor. Dios, no sé cómo vamos a hacerlo. ¡Gracias! Vale, bien. Tengo una idea. Desmontaré la placa de fibrocemento. Tiene los tornillos tapados, pero no creo que sea complicado sacarlos. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Quién hay aquí debajo? ¡Hombre! ¿Quién hay aquí debajo? ¡Oh, un perro hermoso! ¡Mira quién tenemos aquí! ¿Quién tenemos aquí? Es su casa. Aquí debajo del contenedor es donde más fresquito está. ¡Hasta hoy! A partir de hoy vas a tener aire acondicionado dentro, caneloncete. ¡Va, cierro! Subamos las escaleras. ¿Ves este pequeño agujero? Bueno, en realidad hay dos. Y es porque el primero no ha ido al lugar correcto. Como el contenedor es corrugado, yo necesito el agujero en la parte interior para pasar los tubos. Ahora lo verás. Lo intento con taladro y broca, pero... Mejor con la radial. ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Tenemos una ventana nueva! Un factor importante es hacerlo con cierta inclinación al exterior. Con ese fantástico agujero hecho, nos vamos con esto. Más concretamente, aquí. Debemos hacer la conexión de cables. ¿Ves que son de distintos colores y grosores? Dos cables de un milímetro y medio, naranja y azul oscuro. Y tres de dos milímetros y medio, rojo, marrón y tierra. Por suerte tengo aquí esta manguera eléctrica. Tres cables de dos milímetros y medio cada uno. Esto nos irá genial para los tres que tenemos. Y para el de uno y medio tengo este que está suelto. Que he buscado, he buscado como loco, cables de color naranja, cables de color azul oscuro y no hay manera. Así que lo marcaremos con algo. A la hora de conectar, hemos de tener cuidado. Ya que nuestros cables no son del mismo color, los he marcado con cinta aislante de distintos colores. Y lo más importante, he hecho una foto del resultado. Luego verás para qué usamos esta foto. Para no rayar el vaporizador mientras trabajo, lo muevo con una toalla. Quiero que se mantenga nuevo. Y aquí tenemos los tubos de cobre de gas. También el tubo de salida de agua que pueda condensar. Este lo alargo con un tubo extra. Y este otro tubo enrollado es el que debo conectar a los otros dos tubos de cobre. Este tubo es bastante blando, es dúctil. Elástico no, porque elástico sería que lo doblas y vuelve a su estado original. Dúctil, doblamos y se queda en el estado en el que lo hemos doblado. Repito, es bastante blando, pero hay que tener cuidado a la hora de doblarlo para que no se nos hagan esas dobleces que podrían crear fugas de gas al conectado. No lo he hecho nunca. Hay herramientas para doblar este tubo, pero yo no las tengo. Creo que lo haremos bien. Coño, ¿esto tiene gas? ¿Por qué tiene gas? No debería tener gas, ¿no? Pero tiene gas. Pero lo tengo que quitar igualmente para conectar. Hay que quitarlo. Apenas había nada de gas. Preparo el sistema doblando con mucho cuidado el tubo de cobre. Y este de 3 metros me lo llevo al exterior. Quedará instalado entre la fachada y el contenedor. Y así no se verá ningún tubo ni cable. Ahora sí que voy a improvisar absolutamente porque no sé cómo proceder. Y menos estando solo. Veamos. Si vas con cuidado a la hora de doblar el tubo, no es complicado. En mi caso, ya está hecho. Pero dependiendo de la situación, tendrás que abocartar el tubo de cobre para poder fijarlo. Le he puesto un poquito de cinta para que quede mejor. Y yo creo que ahora ya es momento para pasar todo para adentro y colgarlo. Oye, 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 oye. Qué maldito genio. Dios mío, pensé que era más difícil poner uno de estos. Fantástico. Dios mío, en este canal somos unos cracks. Madre mía. Pero sí, mira cómo está. Está fantástico. Increíble. Está perfecto. Bien ordenado. Pasa dentro de la fachada y no se ve nada. Sí, está genial. Aunque ahí arriba no sé si va a tocar. Mira. Como ahora tenemos que taparlo con esta placa de fibrocemento, por todo esto nos va a quedar bien. Pero ahí arriba, como hace la curva, sale un poquito más. No sé. No sé si vamos a poder ponerla. Vamos a probar. Fantástico. Fantástico. Este es el cable que viene desde dentro del contenedor. El que viene del evaporizador. Y este otro cable que viene del suelo, este no, este, es el que nos va a dar corriente a todo. Este es el que viene del cuadro eléctrico. Vamos a conectar ambos aquí. Aquí es cuando vamos a hacer uso de la foto que hemos tomado antes con el teléfono. Esta nos guiará para saber qué cable conectamos en cada lugar. Los tubos para no cortarlos les he hecho un doblado aquí. Ya lo ves. Y ahora sí nos va genial. Después de dejar la instalación casi lista, llamo a mi amigo Oriol, lampista experto en instalación de aires acondicionados, a ver si puede venir a revisar todo y hacer el vacío antes de abrir el gas. Bien, mientras esperamos te cuento por qué no deberías o legalmente no puedes instalar tú mismo tu aire acondicionado. 1. En España la instalación de sistemas de aire acondicionado que involucran gases refrigerantes está regulada por la ley. 2. Legalmente solo pueden ser instalados y manipulados por profesionales certificados o titulados. 3. Estos equipos manipulados por un no profesional pierden completamente su garantía. 4. Contienen gases inflamables. La manipulación de estos sistemas debe ser muy cuidadosa precisamente para que no haya fugas de estos gases. Te voy a poner un ejemplo extremo. Si en el peor de los casos hay una fuga de gas y por cualquier razón esta se prende y arde la casa, en caso de tener un seguro de hogar, este te cubrirá si la instalación está hecha por un profesional. En caso de que lo hayas hecho tú, podrías tener problemas. Y no entraremos en temas de que si arde la casa contigo dentro y tal. No. No. Doy por hecho que todos entendemos y comprendemos esta hipotética situación y lo que queremos decir con ello. Pero esto es la peor situación. Conozco decenas de casos en los que ha venido el cuñado, les ha instalado todo el sistema y cero problemas. No quiero ser alarmista. Tampoco quiero motivarte a hacerlo. Simplemente te doy la información que tengo para que decidas bajo tu propia responsabilidad. 5. Junto con el aire acondicionado tienes un boletín dentro de la caja. Este debe estar firmado por un profesional certificado y que es el que ha hecho la instalación. Tienes un año para devolverlo al vendedor. Dicen que hay multas si no se procede a este trámite. Pero yo no estoy demasiado seguro de esto así que no entraremos en estos temas. Es demasiado ambiguo. Imagina que yo personalmente compro un aire acondicionado y decido no instalarlo. Lo dejo en el garaje de mi casa durante más de un año. O quizás decido regalarlo. Por eso digo, es demasiado ambiguo, no tengo esta información clara así que no entraremos en estos temas. En ese contenedor que es mío puedo hacerlo con absoluta seguridad ya que sé que va a venir Oriol ahora y va a chequear que todo esté correctamente. En el siguiente contenedor, este donde estamos, como quiero seguridad 100%, la instalación la llevará completamente a cabo un profesional. Seguramente vendrá Oriol y hará el todo. Y por cierto, creo que ya está aquí. Aún he tenido tiempo de preparar una base de fibrocemento con los Silent Blocks. Esto para instalarlo bajo el aire acondicionado exterior y evitar vibraciones. Lo primero que me ha obligado a hacer Oriol es desmontar la fachada. Esto para poder revisar y acceder fácilmente a todo. Hemos estado sacando todas las herramientas que hacen falta para este paso. Unos manómetros y mangueras. La máquina para hacer el vacío. Y herramientas varias. Ha revisado todo al detalle. En realidad, ha desmontado la mayoría de cosas y las ha vuelto a montar. Me ha dado algunos consejos. ¿Y el tubo ese de agua no pasa nada? No sé si se queda ahí. No, pero yo la alargaría. ¿Sí? Al menos está al suelo. Claro, le compré una extensión. Porque en verano saca bastante condensación. Vale. En invierno la condensación la hace aquí. Conectado todo para dejar la máquina de vacío trabajando. Con tan pocos metros de tubo, ha sido suficiente con unos 20 minutos. Minutos a ver si esto sube. Si esto sube, significa que la instalación pierde. Mientras, revisa también el tema eléctrico. ¿No vamos a explotar? No. Vale, guay. Bien. Ahora esto lo dejamos aquí. Vamos a abrir el gas. Y lo mismo a breves. Cuando sale frío, ahí sale caliente, pero vamos. O sea, vale. Me explico que hay que cambiar los filtros del aire acondicionado cada cierto tiempo. Estos pueden llenarse de suciedad o moho y ese aire sería expulsado al interior de la vivienda. Por último, tenemos el boletín, aunque me dijo que este era un caso especial. Y al día siguiente por la mañana, llevé a cabo las tareas que me encomendó. Sellar el agujero con espuma de poliuretano. Volver a colocar la fachada y fijarla con tornillos. Con un poco de masilla fibrada, tapar esos tornillos para que se vea bien acabado. Colocar una cinta que parece una especie de caiflex en las uniones vistas para protegerlas del sol y cambios de temperatura. Y por último, poner la tapa. ¡Qué excelente resultado! En realidad, me dijo que también protegiera la unidad exterior de alguna manera. La lluvia, el agua de la cubierta, los rayos del sol... Lo haré. Pero como es algo sencillo, no lo grabaré. En el interior, así tenemos el aire. ¡Guau! Es que es una maravilla, es una maldita maravilla. No tiene nada que ver con la, digamos, el año pasado. Aquel aire acondicionado portátil que no daba suficiente ni siquiera para una estancia tan pequeña como esta. En cambio esto, en tan solo 3-5 minutos, lo tienes todo fresco ya. Es increíble, estoy encantado. Espero que toda esta información te ayude a decidir por ti mismo y bajo tu propia responsabilidad. Al final, yo lo que hago es coger toda la información que poseo y aprendo y transmitírtela a ti para que tú puedas decidir qué hacer con ella. La verdad es que a mí me hacía bastante ilusión entender cómo es que se instala un aire acondicionado. Espero que te haya ayudado y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!